...en el cual hemos tenido más de 10 o 12 reuniones en la ventanilla norte y en Perú para que ustedes, los dirigentes y los cobradores, sean capas de resonancia y entiendan que este es un proyecto que inclusive está formado por dirigentes de diferentes tendencias políticas, pero que dejamos de lado nuestras necesidades para unirnos con este proyecto, este proyecto más grande incluso que la dirigente que estamos adelante. Este proyecto, señores, ha trascendido, este proyecto como proyecto en sí ya trasciende inclusive la administración de gobierno. Yo estoy seguro de que es un proyecto que no se va a detener. Lo dije al inicio, todos los justificadores esperamos que los que nos sigan continúen con este proyecto, que sigan adelante, que continúen con las autoridades y que comprometamos a las autoridades. ...el proyecto de ley que vamos a firmar con el congresista Canches y el congresista Uo en su conjunto y vamos a entregar el día lunes ya en el Congreso de la República el proyecto de ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la creación de la provincia de Ventanilla y sus discípulos que la conforman. Gracias. 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 Gracias.